Buenos días, bienvenidos y encantado de tener esta oportunidad de hacer la presentación de la primera mesa de las primeras exposiciones. Nos acompañarán a continuación y bajo el título de evolución e impacto de la salud mental, nuevas perspectivas. Olga Merino, que es la responsable en Fremac, pues lo tengo que leer, pero es del grupo de psicosociología aplicada durante muchos largos años. Es una, digamos, es una atalaya maravillosa la que supone trabajar en una mutua de accidentes de trabajo, puesto que tiene no solamente la atención sobre el accidente y la enfermedad profesional, accidente de trabajo, sino que gestiona económicamente las prestaciones económicas derivadas de la IT por enfermedad común. Y eso les permite, como ahora nos mostrará, un acceso agrupado a una información relevante desde el punto de vista de la salud mental. Y eso a su vez tiene un alcance superior, puesto que de esas datos que ella nos va a ofrecer se derivan conclusiones, no ya solo desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista, sino desde el punto de vista económico. Por tanto, enlazaría perfectamente con lo que nuestro decano nos acaba de decir sobre el acuerdo con el mundo empresarial. Y es por ahí probablemente por donde el desarrollo de la psicología del trabajo debe avanzar. Nos acompañará también en la mesa a Sierra Arriaga, que es otro psicólogo, compañero, que es responsable de la prevención de riesgos laborales en URIA. URIA Asociados, que es una gran compañía de abogados. No es su único empleo. Anteriormente ya lleva muchos largos años en ello, pero anteriormente había trabajado en otras áreas de prevención de riesgos laborales. Ambos, tanto ella, tanto Olga como él, son titulados en las tres especialidades superiores de prevención de riesgos y en la actualidad él se ocupa de, bueno, pues, de la prevención de riesgos laborales y de PRL Innovación, que es un grupo de trabajo con focus group de desarrollo de una nueva herramienta de evaluación psicosocial. De modo que les invito a que suban al Estado y tomen la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Yo creo que sin duda es el mejor indicador de la necesidad que hay de seguir trabajando en este aspecto y que, bueno, todos los que estamos aquí nos preocupan, nos ocupa la salud mental y creo que entre todos podemos encontrar, pues, nuevas formas de poder seguir avanzando. Muchas gracias, Luis. Gracias no solo por lo que haces cada día, sino por todos estos años, ¿no?, con esa trayectoria, pues, con esa calidad profesional y humana que ha sido un auténtico pegamento para que la psicología y las organizaciones, pues, de verdad trabajemos de la mano y trabajemos donde tenemos que trabajar, que es en el terreno de campo. No puedo comenzar sin agradecer a nuestro decano toda la labor del colegio que, como decía, creo que es primordial para poder trasladar la teoría y esa psicología, esa profesionalidad a las necesidades reales, a los trabajadores y no se puede hacer otra forma que no sea de la mano de las empresas. Y, por supuesto, a Marina, nuestra directora general de trabajo, porque el instituto nos acompaña en todas las áreas de prevención y la salud mental les importa especialmente y cuenta de ello es, pues, todo lo que han mostrado. Y esa reciente estrategia que se ha firmado y que yo creo que tiene mucho que decir para todos los que estamos aquí. Así que, bueno, por mi parte, quería comentaros y un poco Luis os ha avanzado, pero creo que es fundamental recapitular un poco, antes de comenzar, en qué situación nos encontramos, de dónde partimos y, sobre todo, qué datos y qué indicadores podemos tener para saber hacia dónde podemos evolucionar. En primer lugar, y yo creo que lo ha adelantado Marina y todos somos conscientes, todos los que estamos aquí, que no podemos hablar de salud mental sin olvidarnos que existe un marco normativo, un marco legal, que es el de la Ley 3195 de la prevención de riesgos laborales y que, por supuesto, es el mínimo requisito exigible para poder trabajar en bienestar, en promoción, es cumplir los mínimos legales en materia de psicosociología. Entendemos que no solamente es una obligatoriedad, es que es fundamental porque es esa base del iceberg sobre la que luego podemos seguir construyendo. Al margen de eso, y es cierto que es necesario cumplir con la legislación en materia de prevención, pero no es suficiente la prevención de riesgos laborales, sobre todo en el ámbito de la psicosociología, ha avanzado, afortunadamente, ha tenido que avanzar. Y en esto ha incorporado la parte de promoción de la salud porque son dos pilares fundamentales. Me he olvidado de la más importante, que es agradecer a Elisa, que moderará la siguiente mesa, y me estoy dando cuenta con esto, porque todo lo que hacemos es indivisible. Las dos lo hacemos juntas desde la prevención y desde la clínica. Empezamos hace muchos años, trabajando desde la prevención de riesgos laborales, muchas empresas que estáis aquí no os conocéis, cuando era casi una locura o cuando, siempre lo comento coloquialmente, pero nos pedían, habladme de estrés, pero no digáis la palabra estrés. O sea, fijaos de dónde venimos, esto no hace tantos años. Y afortunadamente ahora, decía el decano que el COVID ha sido un revulsivo, que nos ha ayudado a trabajar. Nosotras teníamos claro, todo lo que hacemos lo hacemos juntas, tenemos la gran suerte de tener un gran equipo profesional y personal, pero porque entendemos que prevención y promoción de la salud es que son indisociables. No podemos separarlo uno del otro si de verdad queremos avanzar. ¿La prevención es necesaria? Sí, pero no es suficiente. Sabemos que cumpliendo los mínimos legales, pues eso, cumplimos los mínimos legales. Pero si queremos llegar más allá y al final las empresas, cada una en su medida, más grandes, más pequeñas, somos un ecosistema de lo que tenemos fuera y si queremos representar esa sostenibilidad y de alguna manera ese bienestar, pues lo tenemos que trabajar desde dentro. Entonces la prevención y la promoción de la salud deben de ir de la mano, pero siempre teniendo claro que tiene una base fundamental que es de psicosociología. Por lo cual esa prevención se tiene que adaptar porque la salud mental tiene que ser un valor añadido que promover y sobre todo que preservar desde las organizaciones. Somos una parte más y veremos que los datos además reflejan muy bien lo que decíamos de atención primaria, lo cual creo que nos alegramos todos de esa iniciativa que es necesaria, es fundamental y nos influye a todos, absolutamente a todos y somos un ecosistema más y pasamos la mayor parte de nuestra vida en el ámbito de trabajo, con lo cual si desde las organizaciones no invertimos en promocionar, en cuidar, en crear hábitos de salud en el ámbito de la salud mental, pues muy difícilmente será suficiente con lo que tengamos en otras esferas. ¿Qué dificultades tenemos? Porque no estamos exentos de dificultades y yo creo que es importante ponerlas sobre la mesa para ver luego cómo podemos de alguna manera salvarlas. Sabemos que tenemos una dificultad de estimación cuantitativa principalmente por esa famosa ley de protección de datos que tanto nos beneficia pero a veces tanto nos dificulta. Es cierto que a día de hoy las bajas por salud mental son en el 99% van por contingencia común, es decir, no tienen un origen laboral puro y duro porque no existe ese nexo causa-efecto que nos exige a día de hoy la ley y que esperamos que también haya un futuro con las panotrats, con esas enfermedades, patologías no traumáticas donde puedan entrar todas estas patologías que puedan tener un origen o una beta laboral. A día de hoy van por contingencia común y ¿qué sucede? Que la empresa es ciega a la contingencia común. Nosotros no sabemos qué tipo de bajas tenemos, lo podemos intuir, pero si el trabajador voluntariamente no quiere comunicar a la empresa cuál ha sido su proceso, pues la empresa tiene esa dificultad. Con lo cual, fijaos hasta qué punto, y reflexiono un poco en alto, cuando el empresario debe de cumplir con ese deber legal de adaptar el puesto al trabajador o incluso después de esas bajas de larga duración, que es el caso y ahora lo veremos, poder realizar esa adaptación de una manera como trabajador especialmente sensible si procede o como personas que necesiten una incorporación. ¿Cómo hacerlo cuando desconocemos el origen de esa patología? Pues son dificultades que tenemos que ser conscientes de ellos, que no nos deben de frenar, pero que tenemos que tener en cuenta para poder de alguna manera salvaguardarlos. Por otro lado, es cierto que la salud mental sigue a día de hoy estigmatizada. Hay una falta de recursos actuales. Y que también es verdad que afortunadamente, y gracias al trabajo del colegio, de muchos profesionales, de muchos ámbitos, cada vez más nos vamos concienciando y vamos dando visibilidad a la salud mental como un concepto más y como un valor, lo cual es fundamental si queremos seguir trabajando en ello. Pero debemos de ser conscientes de ello y partir desde el punto de vista de lo que sí podemos hacer desde las organizaciones. Para ello, y decíamos anteriormente, no hay otra forma que sumando la prevención y la promoción de la salud. Son dos caras indisociables de la misma moneda y esas políticas deben de ser integrales y deben de ser transversales a toda la organización. Es la única manera en la que realmente podemos construir salud para quedarnos un poco más allá del cumplimiento normativo y de verdad contribuir a esa sostenibilidad que tenemos. Bueno, sin más os voy a presentar los datos que para nosotros, Fremap como primera mutua de Madrid, pues es fundamental. Creemos que tenemos esa responsabilidad de liderar y de ofrecer para dar esa visibilidad y que las empresas, en base a los datos, también podamos tomar determinadas decisiones. El estudio que os voy a presentar os lo voy a reducir en las cuatro cosas más fundamentales y luego daremos datos concretos de la Comunidad de Madrid este último año. Pero está accesible, lo tenéis en la web e incluso, bueno, como luego se enviará documentación, si es necesario se adjunta, pero lo podéis consultar en profundidad. Yo os voy a dar los detalles más importantes. Nosotros analizamos las bajas de incapacidad temporal. Como ya he comentado, el 99% van a proceder de contingencia común y nosotros tenemos ese acceso como de alguna manera gestores de las prestaciones de incapacidad temporal que nos facilita el Servicio Público de Salud. La muestra la hicimos durante siete años, del periodo 2018-2021. ¿Por qué? Porque entendemos que la época de COVID fue una época diferente y si queremos tener una comparativa de algo que indicaba José Antonio, y tiene mucha razón y ahí están los datos, es que tenemos un problema de salud mental, sí, pero lo teníamos como sociedad mucho antes de que el COVID llevara, lo que pasa que ahora se está grabando. Entonces hay que ver cómo ha evolucionado para tener una objetividad y saber cómo nos encontramos actualmente. La muestra son tres millones de trabajadores protegidos, que si hacemos la extrapolación al sistema, esto es a nivel nacional, pues imaginaros que pudiera ser multiplicando estos datos por cuatro, tendríamos la población total trabajadora. Y los de Madrid luego los veremos aparte y veremos los de este último año, me los dejo para el final para que podamos reflexionar. Principales resultados, 6,54% de las bajas sobre salud, lo cual no resulta un índice de incidencia muy elegado a priori, es decir, no tenemos un gran índice de incidencia, pero ojo, es la segunda causa de días de baja por incapacidad temporal debidas a trastornos mentales y comportamentales. Todos los, sabéis que el Servicio Público de Salud codifica por CIES, pues esos códigos internacionales de educación hemos cogido los específicos de trastorno mental y comportamental. Imaginad que esto es la parte mínima que tenemos. Puede haber mucha patología que quede enmascarada con otros procesos. Sabéis que además los procesos mentales muchas veces entran en Servicio Público de Salud, pues como problemas gastrointestinales, trastornos musculoesqueléticos y a lo mejor no se cambia el diagnóstico porque sólo cuando pasan los meses alguien se da cuenta que puede haber, cuando eso no cura, hay algo más. Y entonces se acaba derivando muy tarde, esperemos que ahora con este nuevo proyecto antes atención primaria, a un profesional de la salud mental. Con lo cual, tened en cuenta que la duración media son 97-68 días. Es una duración media tremenda. Ahora reflexionaremos también sobre su evolución. Aunque ha bajado un poquito este último año a nivel nacional, tenemos 90 días, pero estamos hablando de una media de tres meses de ausencia en el ámbito laboral. Lo cual supone una repercusión importantísima, tanto para el propio trabajador que padece la patología, por supuesto, pero también para la empresa y para la sostenibilidad del sistema. Y además, algo muy importante que apuntaba Luis, los datos económicos, pues es necesario también dar datos económicos porque para realizar políticas de prevención y promoción de la salud deben de pasar por ese visto bueno de recursos humanos y las empresas deben de alguna manera de ver ese retorno que, aunque a corto plazo no se visibiliza bien, es importantísimo. El coste estimado por proceso, y ojo, que esto es el coste para la empresa. Es decir, cuando la empresa tiene un trabajador de baja por contingencia común, solemos pensar que no nos cuesta, que eso lo cubre la seguridad social, la mutua. No, en contingencia común sabéis que pagamos el primer día de baja, que además del cuarto al decimoquinto tenemos que pagar el 60% y además cotizamos por seguros sociales durante todo el periodo que dura la relación contractual. Con lo cual, el coste medio de proceso debido a esa excesiva longitud o duración de las bajas es de unos 2.053 puro para la empresa. Aquí no entran ni los costes de las mutuas, ni los costes de la seguridad social, ni el complemento voluntario en caso de que la empresa lo ofrezca, que sabéis que es el 25% más de la base reguladora del trabajador. Luego, creo que hablamos de costes tan muy importantes como para plantearse que de verdad merece la pena invertir en prevención. En cuanto a incidencia, el incremento, si os fijáis en la gráfica, creo que la podréis ver, si no, nos preocupéis porque luego tendréis la presentación, pero desde el 2018 hasta el 2021 ha habido un incremento de incidencia de un 17%. Algo más preocupante que a nosotros como mutua nos preocupaba es hacer un análisis con esa perspectiva de género y de edad. Y fijaos, si vamos por tramos de edad y dividimos en tres grupos, menores de 35, de 35 a 49 años y más de 49 años, todo lo que indican todos los estudios sociales y en todas las áreas convergen porque es el grupo de menor edad de menos de 35 años en el que más ha incrementado la incidencia, un 30% en estos últimos cinco años. Lo que nos debe hacer llevar a reflexionar qué pasa con nuestra población trabajadora más joven, que son nuestros jóvenes, que son nuestro futuro, que están enfermando más y sobre todo por causas de salud mental. Fijaos que otros grupos, por ejemplo los de más de 49 años, han incrementado un 8%. Veremos que las duraciones medias sí que es diferente, obviamente, porque el joven normalmente tiene otro proceso, otro tipo de proceso, menos largo, menos cronificado, pero es muy curioso que haya aumentado un 30% y que triplique a otras franjas de edad. Esto en cuanto a incidencia. Si vamos a esa perspectiva de género, que creemos que también es muy importante tenerla desde el punto de vista de las empresas y luego lo veremos en lo que nuestras organizaciones nos van a mostrar como experiencias para aplicar esa diferenciación o esa adaptabilidad a los diferentes géneros, si vemos por hombres y mujeres vais a ver que el incremento es similar. En las tres gráficas hay un pequeño pico que es justo antes del COVID y después del COVID disminuye, disminuye el índice de incidencia. Esto es generalizado en todas las patologías, no solamente en la mental, sino en todas. Y probablemente tiene que ver mucho con el teletrabajo, con ese colapso del servicio público de salud. O sea, hay muchos factores, pero suceden todos. Pero como veis, los menores de 35 años en los hombres, y esto es curioso, ha incrementado un 37-50%, mientras que en las mujeres un 32. Es decir, ojo a ese incremento diferencial en función del sexo que también ha afectado a la patología mental. Esto en cuanto a incidencia. Decíamos que la incidencia no es muy elevada, si bien es preocupante ese incremento y esa tendencia al alza que tenemos, pero en cuanto a duración media, decíamos que hablábamos de bajar mínimos de tres meses. Si vemos que actualmente estamos en 97-68, los datos que saqué ayer cerrados a 2022 a nivel nacional, ojo, son de 90 con 12 días, la duración media se ha incrementado un 17%. Y según las franjas de edad, aquí sí que es diferencial. Obviamente los más jóvenes no tienen esas duraciones tan largas, obviamente son procesos menos cronificados, tienen menos problemática asociada, pero en el grupo de 35 a 49 años, casi un 50% de incremento de la duración media, situándose en tramos de 100 días y de 134 los demás de 49. Con lo cual también nos debe de llevar a reflexionar y a ver cómo podemos ajustar estas políticas para poder ayudar todavía más y centrar un poco la actuación con utilidad. La Comunidad de Madrid. Yo creo que es fundamental que tengamos estos datos. Son datos cerrados a 2022. Recordamos que en la Comunidad de Madrid somos como un 40% de la población trabajadora, 45 prácticamente ahora, con lo cual si multiplicamos por dos debería ser parecido a lo que tengamos en el sistema y yo creo que es una muy buena muestra. Fijaos, os pongo los datos más relevantes o que a mí me han llamado más la atención. Hemos tenido un incremento del 21,6% respecto al año anterior, respecto al 2021, que ya consideramos un poco años más de normalidad, un poquito menos, un 22,8 es a nivel nacional. Estamos un poquito por debajo. Pero ¿qué ha pasado con la duración media? Que en duración media tenemos casi un 10% más que a nivel nacional. Estamos en una duración media de 100,16 días. Estábamos en 108 el año pasado y a nivel nacional estamos en un 90. En la duración media intervienen muchos factores y lo que nos ha dicho nuestro decano yo creo que va a ser una herramienta fundamental. Esa integración de la profesional de la psicología en la atención primaria desde el minuto uno. Si desde la atención primaria, desde las organizaciones podemos hacer una criba, un diagnóstico diferencial, una derivación al profesional, probablemente estas duraciones medias disminuirían muchísimo. Porque hablamos de un problema que tiene esa repercusión, como la duración media es más elevada y probablemente las bases reguladoras también. El coste medio por proceso en la empresa en la Comunimedad de Madrid en el 2022 es de 2.335 euros. Para la empresa, coste puro empresa, no entran sustituciones, no entra todo lo que se pierde de capital personal y humano. Entonces, estos datos yo creo que es importante tenerlos en mente, que nos hagan reflexionar, que nos hagan tener un punto de partida objetivo para decir desde aquí podemos construir salud, pero sobre todo qué indicadores nos guían y cómo podemos orientarlo para que las políticas de salud realmente sean eficaces y puedan ayudar a la población trabajadora. Obviamente, para mejorar esa salud mental tenemos claro que hay un primer paso que es esa necesidad de adaptación. Nos tenemos que adaptar a esas necesidades, a las necesidades intergeneracionales, a las necesidades de la perspectiva de género, a las necesidades de la población trabajadora de ahora que no es la que teníamos hace tres años. Ha cambiado muchísimo ese perfil y todos los profesionales de la prevención y de la psicología tenemos, yo creo, un gran reto, un reto muy bonito, para poder desarrollar nuevos roles que realmente nos permitan dar respuesta a las necesidades que plantean y a la preocupación que tienen las empresas. De esa prevención de riesgos psicosociales que es nuestra base tenemos que partir hacia la promoción de la salud mental, sobre todo con un concepto de eficiencia, de sostenibilidad, porque todo lo que a corto plazo no puedo ver a largo plazo es indiscutible y es la sostenibilidad del sistema la que está en juego. Y, por supuesto, creo que aquí es importantísimo poner en valor el papel del profesional de la psicología, que durante tantos años yo creo que ha quedado muy relegado en las organizaciones a recursos humanos. Pues bien, yo creo que tenemos un gran reto si somos capaces de adaptarnos a las necesidades reales de ofrecer soluciones que puedan aportar y que puedan aportar valor de una forma diferencial desde la prevención, teniendo muy claro cuál es nuestro marco normativo, pero evolucionando algo más allá. Así que por mi parte os dejaré los datos, creo que están accesibles para todos, pero creo que es muy importante tenerlos para poder reflexionar y, bueno, como decía, para mí yo creo que el mayor orgullo o reto de este grupo de trabajo de salud laboral del Colegio de la Psicología, la prueba de que este tema es importante y es necesario seguir trabajando es que estéis todos aquí, que lo hagáis posible y por mi parte encantada de poder aportar y a vuestra disposición para seguir entre todos aportando un granito de arena en la contribución a la mejora de la salud mental. Muchas gracias. 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 Gracias.